Hola, buenos días. Estoy aquí frente de la casa porque hay un apagón acá y entonces vine para el frente para hacer este live que quizás no sea uno de los mejores que haya hecho porque realmente estoy bien molesta, estoy bien consternada por las cosas que me ha pasado estos días. A ver, uno trata de que los comentarios y de que las cosas no te afecten, pero llega el momento en que uno dice, no, espérate, esto tiene que parar, esto tiene que detenerse. Señores, miren, hoy yo recibí un mensaje que yo lo ponía en un post de una persona que no me conoce y que me decía que si yo conocía a alguien que la pudiera patrocinar, esta muchacha, porque es una chica, es de Santiago de Cuba, ¿ya? Y no solamente eso, también otras personas me han escrito diciendo que tienen situaciones situaciones de vida precaria y que necesitan, a ver, tipo de que si tú no quieres a un patrocinador, pues dámelo a mí, ¿entiendes? Miren, señores, yo voy a decir algo y quizás a lo mejor se me vaya una frase que no sea la más adecuada, pero igual lo voy a decir. Caballero, miren, cuando yo era chiquitica, bien chiquitica, 5, 6 años, yo siempre toda la vida he sido de una familia pobre, muy pobrecita, ¿ya? Y mi mamá, una mujer que me estaba criando sola, cuando yo me antojaba de algún juguetico, de alguna chuchería, de alguna cosa, a veces mi mamá no podía, porque era un solo salario y malo, y en las condiciones precarias en las que nosotros vivíamos, pues no podía. Y mi mamá siempre me decía, tú no eres hija de Rockefeller. Y el cubano que se identifique con esa frase sabe de lo que yo estoy hablando. Tú no eres hija de Rockefeller. Ese tipo de cosas marcaron mi vida positivamente, ¿por qué? Porque mi mamá me enseñó de que tú tienes que vivir de acuerdo con tus posibilidades. Es lo primero. Otra cosa que eso no me enseñó mi mamá, pero yo sí lo aprendí con los años y con la experiencia de vida, señores, es que quien merece no pide, no pide. ¿Qué quiero decirles con esto? Caballeros, lo primero que voy a hacer es que hoy, y pueden anotar la fecha, hoy es el último día que Jordán Carbatle Moré habló tema patrocinador. Ya, yo no voy a hablar más de esto. ¿Por qué razón, señores? Porque ese tema tiene a la gente en la calle loca, loca. Gente que hacía más de 10 años, no se escribían con su familiar, no tenían comunicación diáfana con gente, ya es ahora todo el mundo escribiéndole a todo el mundo. Señores, yo me siento tan mal. Cada vez que yo entro a mi perfil y veo que hay gente publica, busco un patrocinador, busco un patrocinador. A ver, todo el mundo es libre y yo estoy consciente de que mi libertad termina donde comienza la libertad de los demás. Señores, pero tienen que parar. Tienen que parar el descaro, tienen que parar la desvergüenza. Caballero, ¿qué cosa es eso? Nosotros los cubanos estamos dando vergüenza ajena a todo el mundo. Estamos quedando ante el mundo como unos arrastrados. Caballeros, a todos los niveles, a todos los niveles, desde los que piden que se perdonen nuestras deudas económicas hasta los cubanos de a pie que estamos mendigando un patrocinador. Señores, ¿qué cosa es eso? Aquí todo el mundo sabe dónde yo vivo. Y más necesidad que yo, habrá gente que la tenga. Pero quien quiera saber de verdad en las condiciones en las que yo vivo, señores, vengan a mi casa. Y yo no critico a quien lo haga. Pero a Jordán Cabatelemore nadie la va a ver delante de una cámara llorando. ¡Ay, yo necesito un patrocinador! ¡Yo necesito un patrocinador! ¡No! Porque desde que salió esa legislación del patrocinador, yo sabía, yo sabía que yo no tenía familiar, mi amigo, que me pudiera ayudar en ese aspecto. ¿Por qué razón? Porque los amigos de verdad que tengo en Estados Unidos, hace recientemente, muy poco, recibieron familiares que entraron por la frontera. ¿Ya? Y el que no, recibe ayuda del gobierno. Entonces, señores, van, caballos, mira, eso, eso a mí me duele. Y yo entiendo que cada cual lucha como puede. Y yo no critico a nadie. Pero, señoras, tienen que parar. Tienen que parar con la desvergüenza. Porque para mí eso es una desvergüenza. ¿Qué cosa es eso? No, porque si yo... Mira, había gente que me decía, no, Jordanka, porque si a un descarado, otra descarada. ¿Qué cosa es eso? Yo te digo, yo me río de janeiro. Yo me río de janeiro con toda esa gente que publican. Necesito patrocinador, necesito patrocinador, caballero. Era como me decía mi mamá cuando yo era chiquita, tú no eres hija de Rockefeller. Traduzco, tú no tienes familia en los Estados Unidos. Tú no tienes quien te ponga un patrocinio. Mira, cubano de a pie. Porque necesitamos aprender que quien merece no pide. Que quien de verdad tenga interés en ponerte un patrocinio te lo va a poner. Y si no pasa en Cuba, hay que seguirle dando a los pedales, caballero. Y hay que seguir luchando, y hay que seguir peleando, y hay que seguir aquí. Si no tienes quien te lo ponga. Pero, ay, yo necesito un patrocinador. Ay, no sé qué cosa. Mira, caballero, vamos a quitarnos la careta. Y vengan a mi casa. A mí mi casa se me está cayendo. Yo tengo a mi haber, tengo a mi consideración, una vieja de 70 años. Tengo una vieja de 92 años, que aquí todo el mundo lo sabe. A mí me botaron del trabajo. Y yo sigo peleando. Limpiando pisos. Limpiando casas. Cuidando viejos. Pero mis viejas, no se me quedan sin comer. Y yo sigo aquí. ¿Por qué? Porque ya yo me mentalicé. Ya yo interioricé. Que a menos que ocurra un mil... Yo no tengo quien me patrocine. Porque es real. Es real. Entonces, vamos a bajarle dos rayitas al descaro. Vamos a bajarle dos rayitas al descaro. Vamos a bajarle no sé qué. Que unos, que unos más que otros. Pero todos tenemos necesidad. Todos tenemos problemas. Todos tenemos situaciones. Y quien piense de que, ay, yo estoy dándole una lección de dignidad al mundo. No, señores. Mira, no es un problema de dignidad. No es un problema de eso. Es un problema de saber y entender de que yo no tengo quien me patrocine. Ya. Yo no tengo que estar dando vergüenza. Porque para mí eso es una vergüenza. Estar en la mendicidad. Porque eso es mendic... Para mí eso es mendicidad. Vergüenza. De decir, ay, que soy un patrocinio. Que soy un patrocinio. Señores, mi casa se me está cayendo. Y eso es problema mío. Es problema mío. Yo tengo una vieja de 70 años. Mi madre. Es problema mío. Es mi maleta. Mi madre. Mi abuela. Parece que la conexión está mala. Mira, mi madre. Mi abuela. Y mis tías. Son mi maleta. ¿Ya? Yo no tengo que estarle rogando. Ni estarle mendigando a nadie. Ni estar... No, 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 señores. No. Dejen. Dejen. Y se lo digo al cubano de a pie. Dejen de dar vergüenza. Que eso es lo que están haciendo. Estamos quedando ante el mundo como gente papelacera. Como gente arrastrada. Ya no basta. Ya no basta que vengan los turistas y vengan aquí a pagarle tres pesos a las muchachitas para que le hagan de todo. No, ya no. Ya no basta. Ahora es el tema patrocinador. Ahora es el tema arrastrarse como si fuéramos maja para conseguir un patrocinador. No, señores. Si aquí todo el mundo, unos más que otros, aquí todo el mundo... Bueno, caballeros. La conexión está que se cae y vuelve, en fin. La conexión está como Pilar. Kennedy va muy hora honda. ¿Ya? Entonces, esto era lo que les quería decir. Última vez que hablo del tema patrocinador. No voy a hablar más de esto. Porque considero de que de esto se ha dicho mucho. Pero sí quería dejarle este mensaje a la gente. Señores, si te va a llegar un patrocinador, te va a llegar quien merece. Cubano de a pie.